Último momento Último momento Último momento Han atentado contra una persona, esto allá en el departamento de Intibucá La dejaron herida, pero lamentablemente ha fallecido en un centro asistencial Charlie Pineda, muy buenas Último momento Así, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros El identición de Tabla y como habla, televisión digital totalmente en vivo Del municipio de San Miguelito, en el departamento de Intibucá Donde dos personas salieron heridas exactamente en la aldea de Chupucá y San Miguelito, Intibucá A consecuencia de esto, una persona fue trasladada a un hospital a Gracias Lempiras Y otra persona fue trasladada hacia el materno de este municipio de San Miguelito, Intibucá Donde lamentablemente perdió la vida La víctima ha sido identificada como José Adonay Pérez López, de aproximadamente 19 años de edad José Adonay Pérez López, de 19 años de edad, ha sido la persona que ha perdido la vida Originalia del cumbre San Miguelito, Intibucá, ya medicina forense y la DPI ha realizado lo que es el levantamiento médico legal Y en este momento va a ser trasladado a lo que es a medicina forense para realizar la autopsia médico legal Ya que fue una muerte con arma de fuego Cabe destacar que el siguiente estudiante, como habla Televisión Digital, que lleva a la cuarta persona que ha fallecido violentamente este fin de semana en este departamento Y también cabe destacar que se nos está reportando otra persona muerta Esto es por accidente de tránsito en el municipio de Mazahuara, en el departamento de Intibucá Donde de igual manera nos vamos a trasladar al lugar para brindarle toda esta información Esto es lo que voy a informar a esta hora de la tarde noche, abogado Yo rápidamente voy a retornar con usted hasta los estudios Bueno Charlie, vamos a hacer otro nuevo contacto